Hoy entregamos aquí, en esta estación de policía, 62 nuevas motos para reforzar el patrullaje en los 85 cuadrantes de la localidad. Son jóvenes policías con los cuales estamos incrementando el pie de fuerza, que se llegará a un incremento de un poco más de mil nuevos policías. Es algo muy importante para nuestra localidad. Si antes demoraban 15 minutos, hoy van a demorar 5 minutos en la llegada al sitio donde ocurre el hecho. Mejor fuerza de seguridad, menor tiempo de respuesta. Aquí estamos haciendo un trabajo en equipo con el Consejo de Bogotá. Estamos acá trabajando con nuestro Secretario de Seguridad y aumentamos el presupuesto en 100%. Todas estas obras, todos estos equipos, es gracias al apoyo que nos ha dado una coalición en el Consejo, que quiere más que hacer política, es hacer una ciudad mejor para los ciudadanos. Un apoyo muy importante para la sociedad, para nuestra comunidad y la localidad corta de San Cristóbal, mejorar un poco la convivencia, la seguridad, la tranquilidad. Esto es un avance espectacular en este año. Hay un tema importante en temas de seguridad que yo sé que vamos a mejorar porque va a ser una buena administración. Estas motos que estamos entregando en las diversas localidades, cientos de motos, permiten que la policía vaya a todas partes. Es obviamente solamente parte de lo que estamos haciendo para mejorar la seguridad. Muchas gracias, que esto es una alegría y es un alivio para la seguridad de todo nuestro sector. Y seguiremos trabajando en equipo para mejorar la seguridad, avanzar en ese derecho fundamental que se nos olvidó incluir en nuestra Constitución, que es el derecho a vivir sin miedo. Muchas gracias. Gracias.